Dum-da-ra-rum Dum-da-ra-rum, da-ra-rum, 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 da-ra-rum Quieres que te quiera bien, que te acompañe, te consienta, que te siga Pero, que no pida nada, que no sienta, que no diga, como estatua de sal Dar-ra-rum, da-ra-rum, da-ra-rum, da-ra-rum Quiero, que me hables lindo, que me escuches, me preguntes, que me mires Pero, dices que te pido demasiado, que te ahogo y no te dejo ser normal Dar-ra-rum, da-ra-rum, 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 da-ra-rum Pero, si miras bien, no te quiero hacer mal Quiero tu amor también, pero necesito más Quieres que no quieras más de lo que quieras Creo, que me confundiste con una piedra Si usted quiere una mujer, tiene que poder hacer Un espacio para alguien que no sea usted Y si le parece mal, si no puede soportar Entonces, querido, búsquese un cactus Le regalo un cactus Cómprese un cactus Un cactus Un cactus Un Dices Que ya hiciste mucho Que te mire, te agradezca y te bendiga Veo, que aquí solo hay migas Y yo no nací para mendigar Pero, si miras bien, no te quiero hacer mal Quiero tu amor también, pero necesito y quiero más Quieres que no quieras más de lo que quieras Creo, que me confundiste con una piedra Si usted quiere una mujer, tiene que poder hacer Un espacio para alguien que no sea usted Y si le parece mal, si no puede soportar Entonces, querido, búsquese un cactus Le regalo un cactus Cómprese un cactus Un cactus Un cactus Un Búsquese un cactus Le regalo un cactus Cómprese un cactus Un cactus Un cactus Un Ya salió Igual hay que grabar dos por si acaso